Este es el hospital Siloé, duramos más de tres años construyéndolo, y apenas vieron al servicio una parte, es el hospital de nosotros, pero está en la comuna 19. Siempre fue el lugar emblemático donde la gente de Siloé iba a buscar sus servicios de salud. Y este sistema de cable adéreo lleva dos años, cuatro meses funcionando. Sí, yo creo que es una de las cosas, bueno, la única cosa que el Estado ha hecho acá, porque el resto no ha hecho nada, la hora del cable adéreo de Siloé. Y ese es el hospital. Llegamos rumbo al Parque de la Horqueta. Es el único parque realmente que tenemos aquí y que la gente disfruta. ¿Sí? ¿Me vas a preguntar? Sí, mucha gente, mucha gente lo usa esto. Sí, de afuera. Sí. Y los trabajadores. Sí. Un promedio de cinco mil diarios. Es muy poquito, pero... Este es nuestro escultor, ahorita lo vamos a ver allá con la escultura, vea, Jaime. Señores. Este es el sector La Cigarra. La comunidad tiene varios barrios, tiene 10 barrios, pero hay varios sectores, entonces se le va llamando por la Cigarra, la mina, la horqueta. Sigamos. No, no, si soy pessoal. No. No me pienses. No.